Rubén, ¿qué experiencia, qué conclusiones puedes sacar de lo que ha sido este primer día formal del Rally Mundial aquí en Suecia? Una buena etapa, con el aprendizaje lógico de la primera vez para Nico acá en la nieve, lamentablemente perdimos mucho tiempo en el primer tramo, pero si sacamos ese primer tramo todos los otros fueron muy buenos, así que por ser la primera vez muy satisfecho. La gente se portó espectacular en ese tramo, ¿no? Ayudando, empujando. Sí, por suerte había gente, si no hubiera habido gente tendríamos que haber abandonado, así que la gente nos salvó. Hasta que el auto no partió, no paraban de empujar y de ayudar, pero una desesperación muy grande dentro del auto porque pasaron tres autos. Así que, pero bueno, como te decía, sacando ese tramo todos los otros han sido muy buenos. Han sido tramos de 15, entre 15 y 13 minutos son fuertes, largos y de difícil trazado, ¿no? Sí, además el auto se comporta diferente en cada curva y es difícil ver por qué lo hace, porque la nieve a simple vista parece que es igual en todas, pero en algunas resbala, en otros no, en otros no nos dobla bien, en otros sorprende. Entonces la verdad que los tramos son de mucha tensión porque no estás seguro con qué te vas a encontrar. La última pregunta Rubén es inevitable, usted tiene muchísima experiencia, este es el Rally 54, ¿qué tal le tener a Nicolás Fuch como piloto, como compañero de equipo? La verdad que me ha sorprendido muchísimo, no solo por la forma en que conduce, que maneja el auto, sino por cómo se ha adaptado al mundial, con una naturalidad increíble, como si fuera un rally por el campeonato nacional, o sea, sin presiones, viviendo todo con mucha alegría, con mucha naturalidad, como si lo hubiera hecho siempre. Y en la primera carrera eso es verdaderamente muy positivo, el que viene por primera vez al mundial siempre está presionado, equipo nuevo, gente que le habla en inglés, en italiano, gente que no conoce, reglas. Y la verdad que lo ha tomado con una naturalidad increíble, así que... Ilusiona esto, digamos, para lo que resta de este año y sobre todo de cara a lo que viene más adelante, ¿no? Sí, sí, por supuesto que sí.